Gracias, Senador Presidente. La presente iniciativa que suscribimos a un grupo de senadores del Partido Revolucionario Institucional tiene como objetivo, en primer término, cumplir con la legislación internacional y con la misma Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, con el principio de interés superior de la niñez. En segundo lugar, el objetivo es establecer, en términos de la ley correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social, otorgar atención obstétrica prenatal y postnatal a un grupo de jovencitas y de madres que están hasta este momento siendo excluidas del servicio. Lo relevante de la iniciativa tiene que ver con el hecho de que la misma Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. También de todas las garantías para la protección misma de estos derechos. Además, establece que será obligación del Estado Mexicano interpretar estos derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia y además se obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con ciertos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños, las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, que es el caso que nos ocupa. Y este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Esta es una cita de la misma Constitución. Además, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que se debe brindar protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria. Se debe atender a los niños antes que a las personas adultas en todos los servicios, pero en igualdad de condiciones. Y se tiene que considerar el diseño y ejecución de políticas públicas necesarias para la protección más amplia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La Declaración de los Derechos del Niño también establece lo siguiente. El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. El niño debe gozar de los beneficios de seguridad social, incluyendo atención prenatal y postnatal. En el articulado de la Convención de los Derechos de Niños, se señala que todas las medidas concernientes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deben tener como consideración primordial que se atienda el interés superior del niño y deben adoptarse todas las medidas administrativas y legislativas para garantizarlo. Es decir, todos estos son fundamentos muy importantes, relevantes, que sustentan el por qué es importante plantear la siguiente modificación. Agregó, además, que la misma norma oficial mexicana para la atención a la salud, señala que las mujeres, claro, deben recibir cinco consultas prenatales, pero el mismo Inegi señala que hay un creciente número de mujeres jóvenes en estado de embarazo que no reciben ni siquiera la primera atención o consulta prenatal. No digamos la cinco, ni siquiera la primera que es fundamental para cuidar la salud tanto de la madre como el bebé. Por sí mismo, esto es lamentable porque, dado que mediante una atención adecuada es posible prevenir, detectar y corregir diversas patologías del binomio madre e hijo. Si consideramos las complicaciones propiamente físicas que pueden incorporarse, tenemos que valorar que las madres adolescentes pueden padecer o están propensas a padecer depresión en el curso del embarazo, que podría inducirlas al suicidio o al intento de suicidio, siendo esta la segunda causa de muerte después de los accidentes en los adolescentes. Agregamos situaciones de deserción escolar, entre otras circunstancias que pueden vivir las madres adolescentes. También es importante señalar que precisamente van en aumento el número de jovencitas que se encuentran en una situación de embarazo en nuestro país. Ya desde el año del 2000 hacia la fecha hay una tendencia hacia la alza. Ahora bien, la legislación establece que el gobierno mexicano cuenta con ciertas instancias para proveer los servicios de salud, como lo es la misma Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISTE. Entre sus obligaciones, por supuesto, se encuentran los servicios obstétricos a las madres en general y a las madres menores de edad. Sin embargo, en el IMSS se considera en su régimen como obligatorio el seguro de enfermedades y maternidad y en el ISTE el seguro que corresponde de atención médica curativa y de maternidad. Ahora, en el seguro, en el IMSS solo se proporciona a los hijos de los derechohabientes hasta la edad de 16 años, mientras que en el ISTE se proporciona a los hijos de derechohabientes hasta cumplida la mayoría de edad. Si el Estado mexicano está obligado a velar y cumplir el principio de interés superior de la niñez, considerada esta pues hasta los 18 años de edad, entonces lo ideal sería que se proporcione tanto al nonato como a la madre el servicio médico, más aún cuando es esta, es decir, cuando la madre por sí misma es considerada una niña y requiere de atención prenatal y postnatal, tanto la madre como el hijo. Los embarazos adolescentes constituyen un problema de salud pública, así lo señalan autoridades en la materia y requieren de manera indispensable atenciones médicas adecuadas. Existe pues una asimetría en la prestación del servicio de maternidad entre el ISTE, el IMSS, porque en el seguro social solamente se les puede atender a las niñas hijas de derechohabientes hasta los 16 años. Los proponentes consideramos que es importante evitar o eliminar esta limitación y garantizar pues la atención médica tanto a la jovencita que es menor de edad como a su hijo para que puedan tener su salud cuidada, resguardada desde el momento en que se determina el embarazo hasta que ya el bebé esté en condiciones saludables. Con fundamento pues en la fracción segunda del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es que proponemos el siguiente proyecto de decreto para adicionar la fracción quinta bis al artículo 84 de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para quedar como sigue. Artículo 84. Quedan amparados por este seguro, la fracción 1 a la quinta queda de manera similar y quinta bis sería de la siguiente manera incorporada. Las hijas del asegurado o pensionado o pensionada solteras en estado de gravidez que dependan económicamente de estos tendrán derecho a atención obstétrica hasta el cumplimiento de la mayoría de edad. Este sería un avance muy importante para garantizar pues a nuestras niñas, a nuestras mujeres jóvenes este derecho constitucional sobre todo cuando tienen esta condición tan particular es cuanto, presidente.